Buenas noches hermanos, yo digo que siempre la gente que llega en la tarde son los fieles de la iglesia, no sé si así piensan ustedes también, pero deben de pensar bien de ustedes, no teniendo más alto concepto del que debemos tener, pero sí, ya es la gente que se esfuerza y que por lo general son valientes para estar en la tarde, también todo el día buscando del Señor. Señor, pues sí, mis hijas que están viajando conmigo, yo he venido como unas diez veces y la tormenta allí me llamó, porque estaba bastante, y luego que la iglesia nunca me había pasado tampoco, el viaje es muy pesado, y entonces el Señor nos guardó, es enorme para nosotros, y es hermoso, pues no sé, pero me... Hombres... 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 tema, un poco realmente de las cosas que Jesucristo dijo, que todos somos adulteros, aunque usted no lo crea, y no me lo crea a mí, pero Jesús dijo, esta generación adultera nos llevó a todos, nos dijo, los que adulteran, dijo, no. Bueno, vamos a leer la Biblia entonces en Malaquías capítulo 2, vamos de frente con los hombres, si un hogar está fuerte, si una mujer fracasa, fíjense que tremenda la responsabilidad de un hombre, si una mujer fracasa, adultera el problema o la responsabilidad es del hombre, si una mujer adultera, posiblemente, fíjense que grave que es, que los discípulos dijeron, si es así no conviene casarse, entonces, había una niña de 7 años que miraba que sus papás estaban siempre con problemas de violencia, y de pleitos, y de problemas de carácter, así que Daniel le preguntó a su mamá, que ya que había ido ella a algunas bodas, la habían llevado ellos, entonces le preguntó a su mamá, mamá, ¿y qué es lo que se dicen los novios cuando se casan? Y ella dijo, bueno, ellos dicen que se van a amar el uno al otro, que serán fieles, que el hombre va a respetar a su esposa, que la va a estimar en enfermedad, en tristeza, en pobreza y en riqueza. Y la niña se le quedó viendo y le dijo, ¿verdad, mamá, que usted y mi papá no se han casado? Porque yo no veo eso en ustedes. Entonces, dice, cuando se casen, de ahí para allá, se supone que eso es lo que se va a cumplir. Y una de las cosas que nosotros dijimos, y siempre que vamos a casarnos, chicheñol, decimos en Nicaragua, todo el mundo dice, chicheñol, ¿sí? ¿La va a amar? Sí. ¿La va a cuidar? Sí. Aquí en el altar, unas tremendas mentiras que se dicen. Pero son, y la gente ahí, todo lo mira así tan, tan así, tan como normal. ¿Va? Porque si digo yo, no. Entonces, toda la gente realmente dice, bueno, saquen a ese de ahí. Pero, le damos el texto bíblico, dice, en versículo 14, aquí en Malaquías, capítulo 2, versículo 14, 16. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado contra ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Padre celestial, que adamos el nombre. Padre, estamos sinceramente necesitados de un espíritu, un corazón fiel. Y estamos orando y rogando que tu Espíritu Santo me llene y esté controlando mi espíritu, mi alma, mi mente. Pone la palabra en mi boca, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de nosotros, háblanos, Señor. Tu palabra nos santifica, nos reprende, nos ayuda a mantenernos en alineo. Tu palabra nos aumenta la fe, también trae arrepentimiento. Obra en nuestros corazones, nos lo damos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, amén. Lealtad matrimonial. Y entonces, ¿cuál es, verdad, de los compromisos, de los compromisos que hacemos, esa fidelidad que prometimos y que nos comprometimos? Así que, cuando se comienza este pasaje, este párrafo, comenzando el versículo 10, habla cuatro veces de la palabra, se usa la palabra deslealtad, cuatro veces. Entonces, ya en la repetición, como los estudiantes bíblicos de teología saben, ¿ya? Tiene algo que decir mucho, ¿ya? Que está repitiendo una verdad al Señor es porque está haciendo énfasis que una verdad quiere que se aprenda, pues, de lo que cueste. Y, realmente, pues, el pasaje habla cuatro veces. Entonces, por eso tomé el tema y le titulé lealtad matrimonial. Hermanos, el contexto es ese, que se comienza siendo desleal a Dios. Su versículo 11 atrás dice, prevaricó Judá y en Israel, y en Jerusalén, se ha cometido abominación. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Abominación en la Escritura, algo que Dios vomita, que aborrece tanto, que estaba tipificado como un pecado imperdonable, prácticamente ejecutando la pena de muerte. Cuando uno vaya a la idolatría, el adulterio, el homosexualismo, la adivinación, y todo eso es catalogado, tiene una categoría que se llama abominación. Entonces, cuando es algo abominable, entonces estaba aplicándose la pena de muerte. Este es, entonces, el fondo de la deslealtad matrimonial, la deslealtad o la infidelidad, la falta de fidelidad nuestra hacia nuestro consulje o esposa o esposo, se trata, o diríamos, se basa en la infidelidad hacia Dios, en nuestra deslealtad hacia Dios, primeramente. Porque el 99.999% de la mala relación matrimonial y de los problemas matrimoniales, yo he atendido tantas cosas de eso, se debe a la mala y pésima vida espiritual de uno o de los dos. Porque si está bien espiritualmente uno, su corazón, derecho, correcto, lleno de amor, en el amor hay perdón, hay comprensión, se pasa por alcohol, por la ofensión, se coordina, hay coordinación, hay consideración, hay todo. Que es parte de las cosas que diríamos que alguien que se dice ser espiritual deberá ser demostrado esa espiritualidad con el amor, que es el primer fruto y el fruto del espíritu, amor. Entonces, tenemos que pensar que esta deslealtad hacia Dios, entonces, recurre y también afecta a la relación matrimonial. Y es con nuestro prójimo, claro, el que está más próximo y su prójimo que lo ames como a sí mismo es su esposa, su esposo, el que tiene más próximo. Y el verso 10 dice que es con esa persona que también le llamamos prójimo, otras personas que están alrededor nuestro podrían ser que somos de leales a ellos, a los hermanos, somos de leales a los hermanos cuando no somos sinceros con ellos y hablamos y criticamos detrás de ellos y no somos honestos y sinceros para ayudarles. Entonces, no, el verso 10, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, porque pues nos cortamos deslealmente el uno con el otro y profanando el pacto de nuestros padres, nos cortamos desleal el uno con el otro, con el prójimo. Y entonces la deslealtad estaba allí presentándose y Dios le está diciendo que es algo que él abomina. De tal manera que la primera abominación aquí entonces es que se estaban casando con mujeres extrañas o diría mezclándose con mujeres paganas, los judíos. Y también el segundo, la segunda abominación, el segundo acto abominable en el contexto y el texto, una de las cosas era esa colanza o esa mezcla de casarse con personas no cristianas. Porque eso los llevaría a la idolatría, que es la abominación. Entonces, la primera abominación allí es esa mezcla que se estaba refiriendo. Y bueno, ¿y quién diría que Salomón no iba a caer en eso? En la idolatría, el hombre sabio, un hombre de Dios. Pero por las mujeres, luego cayó en la idolatría, dice la Escritura. ¿Quién podría pensar de él que llegara hasta allí? Diríamos un hombre sabio, en este caso se ve una acción mesia. Y la otra acción abominable que tenemos es que ellos estaban buscando el divorcio. Algo que Dios abomina es el divorcio. Dice que el repudio, dice el texto 16, que el aborrece el repudio. Que cuando se repudia a alguien que se deja, se abandona o se separa de esa manera, aún en la Escritura estaba dicho, déle cartas de divorcio. Porque de todo modo la dejó sola o lo dejó solo. Y entonces el divorcio en la práctica es un hecho. Entonces, déle cartas de divorcio para qué? Busca hacer su vida. Esa era la situación. Algunos preguntan y están preguntando, bueno, ¿por qué tanto divorcio? Porque realmente sigue siendo la razón, sigue siendo la misma. Por la dureza de nuestros corazones. Es decir, por la mala y pésima vida espiritual. Por el egoísmo en nuestra vida sin temor de Dios. Esa es la situación realmente. Entonces, todo esto estaba dándose allí. Y se estaba dando entonces esta situación que Dios apela y llama, y nos llama a la lealtad. Y al compromiso que un día hicimos. Porque dice que, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de tu pacto, con la mujer de tu juventud. Ahora, por eso dije yo que a los hombres nos agarra aquí, centro a centro, directamente. Porque se está aludiendo al hombre principalmente. Porque normalmente es una práctica mayormente de nosotros los hombres. Yo digo, y en lo que yo he visto y analizado, por 28 años tratando de predicar y pastorear, que el 95% es mi cálculo, mi opinión personal tal vez, que al 95% de los matrimonios sobrevive y vive y van hasta el final por una mujer, no por el hombre. Quien normalmente, quien normalmente, yo lo he comprobado muchas veces, quien normalmente perdona al hombre. Porque normalmente es el que falta. Él normalmente perdona y aguanta y soporta a un hombre. Sin embargo, en los últimos años, en las estadísticas se ha dicho y se está diciendo de que la infidelidad en las mujeres está creciendo grandemente. Y van para allá comparándose igualmente en el libertinaje y la depravación y la maldad multiplicada que vivimos nosotros que bien sabemos. Algunas estadísticas, se dice que en su país andan por el 50% de divorcio. El total de casados en un año, más o menos el 50% se divorcian. Y dice, aparte de esta estadística, dice que las personas que más están divorciando son las personas de la edad del subpastor. ¡Eh, van a Melilla, ¿no? Dice, la estadística dice que, ya se les fue el sueño, porque ahí sí están listos para ver. Ahí sí están. Dice, dice la estadística que de 45 a 55 años, de 45 a 55 años, me agarra a mí. Me agarra a mí la chiripiolca. Y a muchos de los que están aquí. Dice que en los países que más divorcio hay, en Bélgica, el 71%. En Portugal, el 68%. En Hungría, el 67%. En República Checa, el 66%. En España, el 61%. En Exemburgo, el 60%. En Estonia, el 58%. En Cuba, el 56%. En Francia, el 55%. En Litunia, el 53%. O sea, esos son más altos hacia abajo. Y en Latinoamérica, Panamá y Venezuela. Según esta estadística. Entonces, Dios nos dice aquí, en la palabra de Dios, y aquí hay unos principios breves, ¿verdad? Que voy a dar ahora sí. ¿Cómo lograr la lealtad? La lealtad matrimonial. ¿Verdad? Es una batalla, una de las cosas que, como pastor, yo le estaba diciendo a una pareja que ha estado en un proceso de reconciliación. Diciendo, no quiero, después de cinco años, volver a tocar este asunto. Estamos hablando en serio de los compromisos que estamos haciendo. Entonces, ya lo dejé reconciliado. Ahora falta convencer a los padres, porque los padres de ella ya están aborreciendo. Aborreciéndolo. Es decir, yo me le creo, yo me le creo. Ella no debe regresar con él. Pero, por lo menos, ya ellos ya, ya se toman de la mano, ya salen. Pero, entonces, es interesante que, ¿cómo lograr esa lealtad? Número uno, en el texto, dice el verso 14, que nosotros debemos de cuidar nuestro espíritu. Que ahí está la clave, en el corazón está la clave. Dice el versículo 14, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado contra ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Pero el 15 dice que necesitamos ser guardados. Dice, en la segunda parte del texto, guardados, pues, en vuestro espíritu. Guardados, pues, en el versículo 15, la segunda parte. Guardados, pues, en vuestro espíritu. Y no seas desleales para con la mujer de tu juventud. Hablando de la mujer de su pacto. Dice, guardados en vuestro espíritu. Entonces, tiene que ver esto, ¿ah? Que la vida espiritual, su conexión con Dios, su relación con Dios, su fortaleza espiritual, su vida realmente gobernada por el Señor. Yo tengo que hacer, usted tiene que hacer una entrega diaria al Señor, morir a sí mismo en el altar de Dios y poder decirle al Señor, controla mi espíritu, controla mi alma, rindo mi voluntad a tu voluntad. Controla mi mente, mi pensamiento. Guarda mis pensamientos en Cristo. Controla mi cuerpo, es tu templo. Es una arma de justicia, no es para el pecado. Aquí estoy todo, soy tuyo, quiero servirte. Quiero vivir para tu honra y tu gloria. Tiene que hacer esto para mantenerse. Si comenzamos así, cada día, vamos a vivir un día a la vez, un día, siempre de victoria, sin olvidarnos que tenemos realmente un enemigo latente, cargando en nuestra carne de pecado, nuestra cocupiscencia, el enemigo más terrible, porque el enemigo Satanás no es omnipresente. Puede ser que ande jugando fútbol en otro continente, allá en Europa, en la Champions no sé qué. El mundo está allá afuera, está bastante allá, los casinos están bastante a unos kilómetros. Pero la carne, tu enemigo, tú eres el problema, tú eres tu propio enemigo, nuestra carne, nuestra cocupiscencia, que nos puede eliminar y que batalla. Porque me acuesto con este enemigo y me levanto con ese enemigo. Antes que ore, él se despierta primero. Entonces, cada día, tiene que ir a esa guerra espiritual y ganarla de rodillas. Y como digo yo, esta carne no se manda sola, tiene quien la gobierne. Cristo vive en mi vida y se va a someter y se va a dejar controlar por el Señor, no hacer lo que ella quiera. Determinados, aguardarnos en nuestro espíritu. Número dos, a que nosotros podamos realmente no dejarnos prender por la mujer extraña. La mujer extraña es toda mujer que no es mi esposa. Dice que la mujer extraña no te prenda con sus ojos. Se está en Proverbios, si lo leen a la letra, que sería bueno, porque está en Proverbios 6.25 y mejor lo leemos y algunos lo miran con cara de duda. Entonces, te prende con sus ojos. También puede ser la pornografía, que queda atrapado, que queda traumatizado, que queda incitado, que queda realmente la persona tentada. Y ustedes saben que la guerra espiritual, la guerra se gana en la mente. Ahí están, la lluvia de dardos, la lluvia de dardos y de ataques a nuestra mente, el enemigo de una y tantas maneras. Entonces, el 6.25 dice, no codice su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Entonces, la segunda cosa que deberíamos hacer es tener cuidado al ver a alguien que tiene malas intenciones, malas intenciones. Se puede percibir, se puede percibir. No parece que de repente nos hacemos los tontos, digo yo. Su interés, su forma de tratar de que no quiere la consejería con la esposa de uno o no quiere la consejería entre dos, tres hermanos. No, no, solo los dos necesitamos hablar. Algo por el estilo. Muchas veces, pues, a lo mejor si es necesario, porque son cosas realmente de cosas muy graves. Verdad, que a lo mejor está pasando una persona y se tiene encerrado algo que no puede, ni realmente tiene temor de decir, una cosa grave. Pero la esposa de un pastor o de un líder espiritual es tan de confianza que realmente puede confiar absolutamente la hermana o la persona aconsejada para estar ambos ahí. Así que recuerde cada día, para ser leales, digamos, con la tercera cosa, recuerde cada día el pacto que usted hizo, que yo hice. Yo lo recuerdo casi cada día. Había me cumplido el pacto con gozo. Entonces, que no fueron mentiras las que dijimos en el altar. Si lo recordáramos, hay un pastor bautista que cada año, aunque sea solo con sus cuatro hijos, hace la ceremonia, o hacía la ceremonia de nuevo cada año. Los hijos traían los anillos y volvían a rodearse y volvían a hacer todo el acto matrimonial, toda la ceremonia. Y si solo con ellos los cuatro no tenía para invitar, pues con la familia, con los hijos, y ellos eran los testigos del compromiso. ¿Cuánto nos hace falta tal vez hacer algo así? Algo así, para tenerlo muy presente. Mantenga o mantengamos, ¿verdad? Cada día recuerde cada día el pacto que hizo con su esposa delante de Dios. Número cuatro, pida a Dios cada día. Pida, número cuatro, pida a Dios cada día. Cada día. Dame amor por mi esposa. Cuando un hombre dice esto, sinceramente, y aunque no le salga, porque algunos dicen, ¿y qué si ya no siento amor por ella? Ya está distraído con otro. ¿Y qué si ya no entira nada? Ya la veo toda chueca, arrulladita, viejita, gordita y canocita y no sé qué más. Entonces, aunque no le salga, tiene que seguir confesándolo hasta que le salga. Dame amor por mi esposa. Cuando un hombre, sinceramente, llega a pedir eso al Señor, Dios hace ese milagro. Cien por ciento. Dios hace ese milagro. ¿Saben por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Porque Él mismo mandó, amad a vuestras mujeres. Entonces, cuando alguien pide en la voluntad de Dios, Él ha dicho, cuando pedí en mi voluntad, será hecho. Porque estás pidiendo conforme en mi voluntad. Precisamente Dios dice, eso es lo que quiero que hagas y lo que me estás pidiendo. Entonces, Él va a poner ese amor que nos hace falta hacia nuestra esposa. Pruébelo. Pruébelo. Quise pedirle a Dios, dame amor. Y entonces, va a ver las virtudes, la gran lista de virtudes que tiene su esposa. Porque su esposa es la mejor. Mi esposa y toda la mujer es la mejor. Porque es la mía. Entonces, realmente, si hacemos esto, vamos a tener esa bendición de Dios, esa fortaleza interior en nuestro espíritu. Vamos a de esa manera estar guardando nuestro espíritu, de esa manera. Y guardando el espíritu de nuestra mente, de esa manera. Y renomándonos en el espíritu de vuestra mente, de esa manera. Mantenga también, refresque de vez en cuando los recuerdos. Los recuerdos. Le mandé al pastor una foto que yo pensaba verla aquí, en pantalla gigante, de unos chavalos de hace 20 años. ¿No le llegó esa foto? Es una foto familiar, pero estaba una pareja también, de chavales. Ah, bueno. ¿Ven? Estábamos allí, no se mira eso, pero estábamos allí, frente a una laguna. Que íbamos con la iglesia a bañarnos. Estábamos ahí. Estábamos, la iglesia, en un retiro, para ir a bañar en una laguna. Y estábamos ahí. Y esa foto que ustedes la van a ver, es más mi esposa sale descalcita. ¿Por qué? Estaba lista para tirarse al nado. Y ese es un short que anda hasta aquí. Baja la rodilla. Estamos sentaditos ahí. No éramos novios. Entonces van a ver que hay una distancia. Y aún debe ser así siempre. Y estamos sentaditos, un poco serios. Van a ver la foto. Entonces yo cuando veo eso, me recuerdo que aquí yo estaba por, ¿cómo dicen? Declarar. ¿Ya? Y cuando uno mira esas fotos de chavales y que, claro, y yo digo que, claro, con razón de que me moví el piso. ¡Qué barro! ¡Ando, me atrapó! Mi esposa es licenciada en enfermería. Y entonces, dice sus trajes blancos. Me gustaba verla. Pero, bueno, la sacamos eso para que fuera enfermera de las almas. No del cuerpo. La llamada del Señor para esto. Para servirle al Señor. Entonces, es importante que esos recuerdos, como ver el video de mi boda. ¡Claro que sí! Me da un despertar. ¿Ya? No sé cuánto han hecho eso. ¿Cuánto han hecho eso? ¿No hacen eso ustedes? De verdad, refresquen esas fotos de la juventud. Tenemos álbum, ahora tenemos en la computadora, ahí está todas las cosas. Tomar unos minutos para recordar y el video. De verdad, ayudan. Ayudan a vivir y fortalecer esa relación. Y mantener la lealtad matrimonial. Pídale entonces a Dios amor por su esposa cada día. Mantenga esos buenos recuerdos. No tenga escondrijos. ¿Por qué? Como dice un libro, la comunicación. Clave del éxito matrimonial. No tenemos nada que esconder. Si yo tengo una clave en mi teléfono, mi esposa lo sabe. Tal vez que otro no lo sabe, pero mi esposa sí lo sabe. La clave para mi correo. Yo tengo mi teléfono, hace la llamada, contesta a los chats. Los hermanos, yo le voy dictando, voy manejando, ponele esto, ponele lo otro. Yo no tengo nada que esconder. ¿Usted tiene algo que esconder? Porque ahí está la deslealtad. Ahí comienza la deslealtad. Entonces, tenemos que ver el mensaje que hoy, esta tarde, nos comprometamos, Señor, ayúdame a ser leal. Y a no estar jugando y no estar vacilando al respecto. Y por último, camine con Dios. De verdad, si uno camina con Dios, es similar a decir, anda en el espíritu. Si él me gobierna, el espíritu de Dios, gobierna mi espíritu, gobierna mi alma, gobierna mi mente, gobierna mi cuerpo. Y ando caminando con Dios, es andar en el temor de Dios. Caminando con Dios, hermanos, es difícil, casi imposible. O sea, desleal, imposible. Él mismo no te deja pecar. El que permanece en él, no peca. Camina con él. Y andar en ese temor de Dios es estar consciente de la presencia de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, nos debemos comportar igual porque nosotros vemos nuestra infidelidad cuando fuera de nuestra esposa ponemos otra cara o actuamos diferente. Ya en el trabajo, allá lejos, donde no nos mira. Cuando ya la doña, yo si andamos con ella, entonces ya nos comportamos diferente. Ahí está la deslealtad. Ahí está que no somos el mismo aquí donde quiera. Porque lo andamos caminando en la presencia de Dios. Camina con Dios. Camine con Dios. Esos principios les dejo esta tarde. Vamos a orar. No quiero cansarles porque yo sé que hoy es un día pesado, pero ya queremos esperarle que, como son ustedes los más fieles, que ya se ganaron el título de los fieles de Trinity, de Trinidad Bautista. Entonces, espero verles mañana. Pónganse de pie y hagamos una sola petición. Dígamosle al Señor, ayúdame a ser fiel. Y dígamosle, Señor, yo quiero ser fiel. Yo quiero ser fiel. Ayúdame a ser fiel. Dame el poder ser fiel. Él tiene el poder. Él puede darte el poder ser fiel. Porque el corazón del hombre es débil y infiel. Nadie, nadie es fuerte por su propia fuerza. O sea, un pastor que, mira hermano, era un hombre que, por favor, tenía una autoridad. De los pastores jóvenes nos hacía, pero prácticamente nos achantaba, como decíamos, tenía una autoridad. A los 80 años, esos ancianos que me escuchan, dejó a su esposa. A los 80 años, dijo que él funcionaba como un joven. Y se buscó una de 30, o no, no, de 55, como 20 años, 25 años más joven. Estuvo loquito por 3 años con ella. Y después volvió donde la esposa, tan juntito. Pero ya había manchado todo un récord. De 45 años que estuvo fiel. Un pastor. Fue mi director del bíblico. Fue casi como 30 años el director del bíblico. Nadie está exento. Nadie, nadie. Le damos la ayuda al Señor. Pastor, ores. Le damos la ayuda al Señor. Vamos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo aquí. Señor, qué tema tan importante. El establecer lealtad en el hogar. Señor, donde hay un espíritu leal y fiel a nuestro cónyuge. Señor, donde nuestros ojos no son contaminados con fornicación o con deslealtad. Padre, ayúdenos a hacer pactos con nuestros ojos, como David, como Job. Señor, de mantenernos unidos y firmes y estables. Padre, te pido esta noche que nos des un corazón para nuestro cónyuge. Padre, como decía el pastor, buscar el amor de Dios, buscar ese amor incondicional. Señor, qué feo cuando empezamos a poner condiciones y empezamos a demandar condiciones de cónyuge. Padre, si no sabemos amar, Señor, no sabemos comprender a nuestros cónyugees en sus problemas. Padre, te pedimos que obres en cada corazón. Hay jóvenes aquí que necesitan, Señor, entender estos principios para, Señor, poder vivir para honra y gloria. Padre, te pedimos que necesitan, Señor, poder vivir para honra y gloria.